Condena al Estado Provincial en la causa de Paula Toledo. Decíamos que no tengas temor a no tener muy presente el caso, porque cuando Sofía nos lo cuente, pero fundamentalmente nos indique el tiempo transcurrido, entenderás por qué tal vez no lo tengas tan presente, al margen de que ocurrió en el departamento San Rafael, Sofía. Es que estamos hablando de casi 19 años, un hecho que tuvo lugar en octubre del 2003. Esta joven que vemos en pantalla, Paula Toledo, fue abusada sexualmente en Manada y asesinada en octubre del 2003. Desde aquel entonces a la fecha han pasado tres juicios en el haber y una sola condena contra un joven, actualmente ya un hombre, que fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual. Estamos hablando de Marcos Graín. Las imágenes que vemos en pantalla, Fer, son precisamente de cuando tenía lugar este juicio en febrero del año pasado contra Marcos Graín, justamente donde se generaba también cierta movilización por parte de vecinos de San Rafael, de familiares de Paula Toledo, entendiendo que no se estaba haciendo justicia, porque no se juzgó el femicidio de Paula Toledo, sino que se juzgó a una sola persona, ni siquiera considerada autora material del hecho. A esta persona que vemos en imágenes, a Marcos Graín, y por una pena que, reiteramos, 11 años de prisión cuando se apuntaba a más de 20 años de prisión. ¿Me decías que estas imágenes son de febrero del año pasado? Pasado, cuando tuvo lugar el juicio, el tercer juicio. ¿Cuándo se registró el hecho? En el 2003, hace casi 19 años. Hoy, cuando fue a juicio este individuo, habían transcurrido 16, 17. Exactamente, exactamente. Y hoy estamos hablando de un fallo que se da en paralelo en la justicia civil, porque ahí estábamos mostrando lo que pasaba en el ámbito penal. En la justicia civil se falló que el Estado tuvo responsabilidad en esta situación, en no llegar a una sentencia válida, en no hablar de autores de este hecho que se cobró la vida de Paula Toledo. Y vamos a repasar en pantalla, precisamente, cuáles son las irregularidades que llevó a la justicia civil a entender que el Estado tuvo responsabilidad y deberá indemnizar a la familia de Paula Toledo con más de 13 millones de pesos. Aquí lo vemos. ¿Cuáles son las irregularidades? En la investigación, concretamente, la entrega de ropa de Paula Toledo es uno de los puntos que menciona la justicia civil en su fallo contra el Estado Provincial. Deficiencias de la labor del cuerpo médico forense, esto es, por ejemplo, a la hora de examinar el cuerpo de Paula Toledo. Deficiencias en las medidas adoptadas por la policía, medidas adoptadas por la policía provincial, ordenadas por la justicia en aquel momento. Estos son algunos puntos centrales que llevaron, Fer, a que hoy la justicia civil diga el Estado Provincial debe pagar, debe indemnizar a la familia de Paula Toledo con más de 13 millones de pesos porque el Estado tuvo responsabilidad en estas demoras que llevan a que hoy, a 19 años del hecho de sangre y de la violación, no hablemos de autores materiales. Y que convengamos algo, Sofi, lo charlábamos antes de entrar al estudio. El Estado somos todos, ¿no? O sea, todos vamos a tener que, al menos este fallo en primera instancia, responder por lo que no se hizo bien en su momento, ¿no? Exactamente. Y ahí está el eje, y ahí está el principal argumento. El primero, no se hizo justicia. O todo lo que debió haberse investigado y la manera que se debió haberlo investigado. Y lo segundo es el perjuicio para todos. El Estado no es el gobierno. No, el Estado somos todos los habitantes de esta provincia. Escuchamos al abogado de la familia. Escuchamos al abogado que justamente van a apelar el fallo porque entienden que es un paso, es un reconocimiento, pero no hace justicia nuevamente. Este fallo reconoce la ineficacia del Estado. Reconoce la ineficacia para poder proteger a las mujeres. Reconoce la ineficacia en poder investigar adecuadamente los suicidios. Reconoce la ineficacia de la justicia en llegar a conclusiones válidas con perspectiva de género. Esto es lo trascendente y esto es lo importante. No habíamos tenido mucho reconocimiento del Estado en este sentido. Desde el punto de vista de lo penal, no va a cambiar mucho la situación. Nosotros seguimos con dos recursos extraordinarios nuestros de la querella en Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que a Graín le corresponde la pena de prisión perfecta, pero entendiendo también que hay otras personas que deben ser juzgadas y que fueron sobreseguidas por prescripción y que entendemos que la prescripción no ha operado. Esto estamos peleándolo y vamos a seguir. ¡Gracias!